¿Está con invitado? Sí, no, acá en el piso, obviamente, pero ahí, del otro lado, está él. Cristian Majolo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí, estar con ustedes. Así que, gracias, agradecido por el llamado, el interés y la presencia por todo. Así que, muy contento. Bueno, Cristian, a ver, sos actor, autor, músico, intérprete, director, docente, no me alcanzan los dedos de la mano, ¿por qué tantas cosas? Nada, soy un laburante, nada más un centro de laburante que elegir y vivir de lo que me apasiona, y con todo el sacrificio que eso conlleva, y nada, hace varios años que, ya más de diez, que vivo de la profesión, empecé muy chiquito, a los diez años, a estudiar música y teatro, y a estar arriba del escenario, empecé haciendo teatro y shows, y bueno, me vine a vivir a la capital, y nada, me formé como profesor, como allá en la facultad de Tandil, yo soy de Tandil. Claro, sos de acá, muy cerquita. Sí, se me escucha bien, porque a mí me sale como un doble retorno. Yo te escucho perfecto. Listo, genial, no importa. Y nada, me formé allá como profesor de teatro, la licenciatura, el profesorado, y cuando me quedaban dos finales, que terminé de cursar, me vine para acá. Y nada, ya había incursionado en dramaturgia también, había tenido mis bandas de rock, de blues, Tandil, folclore, tuve una banda de cumbia. De todo un poco. De todo un poco, sí, cuando vine acá, seguí laburando de lo mío, y trabajando en todo, en cine, televisión, teatro, y perfeccionándome. Bien, bien, bueno, vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con la actuación, y después de la música, vamos a dividirlo así, para poder acomodarnos. Cristian, contá, sí, porque tenés tantas cosas que no sé por dónde empezar, mirá. Sí, pero nada, sí. Cristian, a ver, contá un poco, ¿qué fue lo más importante que hiciste, y qué fue lo que te gustaría hacer? ¿O qué es lo que te gustaría hacer? ¿De la actuación? Sí. Uh, te preguntas. Lo más importante... Que vos digas, guau, mirá lo que hice. Mirá, algo que puedo decir, guau, mirá lo que hice, que viéndolo ahora en la cuarentena de detenido, es como decir, qué loco, ¿no? Hace dos o tres años que no estaba en mi casa casi, y que giré con un unipersonal, que se llamó Antologión, que lo tuve importante, que fui azul, fui tres, cuatro veces, estuve en la criba el año pasado y el anteaño. Yo lo escribí hace diez años, más, lo escribí cuando tenía veinte, y nada, con esa obra, hace dos años en Capital, decidí reestrenarla y reescribirla, y hace una semana me cayó la ficha de decir guau, en dos años, desde fines de 2017 a septiembre de 2019, hice caso de trescientas funciones. Es un montonazo. Es impresionante. Sí. Vos decís, cuando no te cae la ficha, pues yo lo tomo como laburo, y decir, de jueves a domingo estar girando, y semanas donde hice función, de lunes a domingo durante dos semanas, y descansé dos días. Así he estado durante dos años con esa obra, y a la vez haciendo todas las demás espectáculos. Claro. El día que, no sé, hubo dos meses que me dediqué a hacer funciones en el San Martín con una obra, J. Timberman, que también es uno de los laburos que digo guau, qué plasera esta experiencia, y cuánto crecimiento, con grandes actores del medio, que yo soy el más joven ahí, aprendo un montón, dirigido por Evalac, y, no sé, después hay un montón de experiencias como director maravillosa que tuve, dirigido por Evalacarerian. Claro, porque también sos director. Y me tocó dirigir y que me convoquen para dirigir a gente con mucho oficio, con mucha... Yo le digo camino, se dice trayectoria o carrera, pero para mí está mal usado. Es con un largo camino que yo siendo pendejo tener la dicha de dirigir, no sé, en Bodas de Sangre hice una adaptación, la dirigí, y actué también, éramos 25 personas en el Cacarerian, cansados de ser. Jamás me levantó la mano, obras que me dieron satisfacciones inmensas. No sé, a ver, actúa en el Teatro Colón, que no me lo olvido más, estuve tres meses laburando ahí, ni bien llegaba a Buenos Aires, de Tandil a Buenos Aires, no te olvidás más, el aplauso del Teatro Colón no te lo olvidás jamás. Debe ser, se te pone la piel de pollo. No, no, es inexplicable. Mirá, a mí me ha pasado con el Unipersonal y con otras obras, hacer gira, recorrer... Como te digo, con el Unipersonal y debo haber recorrido 130 ciudades en dos años. Es un montón. Los kilómetros que hice, los kilómetros que hice, bueno, te das Unipersonal. Y no es viajar en un motorhome, llegar a hacer la función y acostarme a dormir. No, es manejar, llegar, hacer la nota, volantear, armar en la sala con el técnico, hacer la función, desarmar, irme a comedia y dormir cuatro horas y salir manejando por otro lado. Hacer la prensa, la discusión. Todo. No, pero me ha pasado hacer funciones en sala para 500 personas que estén llenos. Y es un aplauso que no te olvidás más en tu vida y la gente riéndose. Pero siempre digo, me han pasado cosas extraordinarias. A fijar los mejores escenarios del país, o estar en Brasil haciendo funciones, qué sé yo, en lugares muy locos. Pero el Colón, ese aplauso de cinco minutos, no sé, 5.000 personas, 6.000. No entendés que se te da la sensación de que se te cae la gente encima. Bueno, no me lo olvido más. No me lo olvido jamás. Bien. Me han pasado muchas cosas lindas. Y audiovisuales también. Bueno, me dijo un pajarito que también tuviste una participación en Los Dos Papas, esta producción de Netflix. Sí, sí. ¿Me informó bien? Sí, 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 sí. Te informó bien, te informó bien. Es una participación muy humilde para mí. Hice un bolo ahí de un personaje que es un soldado que es como el más pulenta. Y que detengo a Lisandro Fink, que es uno de los personajes de los que hacen de Amigos de Bergoglio y compañeros. Sí. Sí, 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 sí. Nada, fue una experiencia muy linda porque imagínate, estar viendo la película, un plano de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce y cambia el plano y viene la escena tuya, no lo podés creer. Es como, a ver, pará que la rebobino, pará que pongo de vuelta la escena. Sí, 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 es como muy fuerte. Fue una participación muy humilde, pero hablando del cine, el año pasado tuve la dicha de filmar tres películas. Una que protagonicé, que se llama El Portador, se estrena este año, con dirección de Matías Gassi, y que trabajaron un montón de actores amigos y grandes actores. Ahí está Fabio Azte, Gardo Moreira, Lili Popovich, Nahuel Yotich, hay un montón de actores reconocidos. Y tuve la dicha de filmar también, vi una protagonizada por Martina Kranzicki, Luis Machín, Carlos Portaluppi, Cuoco Bertol, que dirige Pinto, Eduardo Pinto. Y el año pasado también fui a filmar con Los Grosos, que les mando un saludo a todos. Tengo mucha gente a mí en azul y gente que quiero mucho. Los genios de los hermanos Sonetti, que fui a hacer con ellos y todo Black Mandalapine, me convocaron para participar de la película de Ashlum, que se llama así ahora. Una peli totalmente en inglés y con una calidad locale, como laburan ellos. Así que... Sabemos, sabemos. Lo estuvimos aquí en la radio, trabajando. Muy genios. Así que muy entusiasmado con eso, que hago tres, cuatro personajes, así que con ganas de verlo. Está bueno, está bueno. Bueno, y ahora nos vamos a la música, porque está sonando, suena, suena la canción en la radio, pero bueno, ahora tenemos al protagonista. Baila conmigo, lo nuevo, ¿no? ¿Cómo surge esto? Surgió... Yo el año pasado me había propuesto volver a la música, retomarla, ¿no? Decir, como me han preguntado en algunas notas, pero ¿qué? ¿Ahora no? ¿No sos más actor, no sos más director? No, no, ¿cómo lo voy a dejar de hacer? Hace 20 años que empecé a hacer esto, resignifica mi vida y no lo voy a dejar de hacer jamás. Sino que volví a retomar la música, que era mi segunda pasión y la había dejado a un costado cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que es hace 7, 8 años, y me propuse el año pasado volver a grabar mi... volver a grabar y grabar a un disco solista, con canciones mías que había compuesto para mis bandas, las bandas que tuve antes, y canciones nuevas que nunca grabé, que estaban en un borrador. Y bueno, me puse a grabar de manera acústica, y resulta ser que un amigo que es bajista, sesionista, escuchó algo del material, me dice, Cris, contá conmigo para la banda, yo ni le quería decir, porque imagínate, toca con todos los grosos del folclore y demás, gira por todo el país, yo digo, ¿qué vas a venir a tocar conmigo alguna vez? Y me dice, Cris, soy parte de tu grupo, ya sabés yo, y te voy a presentar un productor amigo, que le va a interesar tu material para que te produzca el disco, así no estás solo con esto y lo armás con banda. Y bueno, le presentó el material a Mauricio González, Nico Vittel se lo presentó a Mauricio González, nos conocimos con Mauri, le interesó y nos pusimos a trabajar, y a los 15 días nos agarró la pandemia. Pero bueno, por lo menos habíamos grabado la maqueta y todo lo más, un par de maquetas, y una guía de la voz de Baila Conmigo, así que en plena pandemia le dije, Mau, terminé de masterizarlo, mezclarlo y lo lanzamos igual, así como estén. Claro. Y está dando vuelta en distintas plataformas digitales. Está en más de 150 plataformas digitales de todo el mundo, que es muy placero eso, es muy placero porque, nada, vos no te lo imaginás, ¿viste? Yo cuando estoy acostumbrado, vos que has trabajado en radio siempre, sabrás que uno grababa y antes te ibas con el disco hasta la radio a romper los quinosos. Te quedabas ahí con el material en la mano, como diciendo, por favor, por favor. Por favor. Y yo me acuerdo que me decían, mirá, 4 de la mañana, que está la computadora. Entra en rotación a las 4. Sí, cuando hacemos cambio después de clásico de no sé qué, metemos el tema. No sé si va completo, pero metemos un pedacito, ¿viste? Entonces, como que era imposible. Y nada, ahora con las nuevas plataformas y demás, nada, cerramos contrato con la distribuidora y a las 6 horas estaba en todo el mundo. No lo podés creer. No, ahora con un clic ya está. No, impresionante. Yo todavía estoy anodado de estas cosas y sorprendido como un chico porque para mí es todo nuevo eso, ¿viste? Bueno, igual vos sos muy activo en las redes sociales. Y soy un laburante, ¿viste? Y estoy, nada, estoy dando clases, sigo dando clases de manera online con mis alumnos de Santa Fe y con los de acá. Estoy activo en las redes porque las uso laboralmente, netamente para trabajar. Y nada, y también estoy haciendo entrevistas. Yo empecé a estudiar conducción de televisión el año pasado. Siempre me gustó la radio y trabajé como conductor y columnista y demás. Y este año tenía una propuesta de televisión para conducir, que bueno, se vio truncada con esto de la pandemia. Espero que se haga en algún momento. Y estoy despuntando el vicio, haciendo un ciclo de entrevistas que se llama Te tiro el pie. Todas las noches a través de mi Instagram. Ya llevo 55 noches ininterrumpidas, entrevistando a grandes artistas y colegas. Muchos son amigos del medio con los que he trabajado y admiro profundamente. El otro día estuvo Lucho Cáceres, Nancy Anca. La han pasado todos y la verdad se viene esta semana maravillosa. Y metiéndole a... Estudiando y metiéndole a la música, ahora vamos a sacar el segundo sencillo del disco que se llama Eterno Romeo. Así que a fin de mes estará en todas las plataformas digitales Eterno Romeo, para que la puedan escuchar también. Y baila conmigo. Está el videoclip en YouTube, que está muy lindo. Lo hicimos en mi casa. Ni bien comenzaba la cuarentena, cosa de... Ni bien decretando la cuarentena, nosotros estábamos grabando el video acá en casa de manera muy casera, sencilla, adaptándonos a la pandemia. Claro, claro. Y bueno, hay que adaptarse a todo. Pero baila conmigo, lo ponen en YouTube, lo escuchan y bailan también un poco. Cristian, un placer hablar con vos, ¿eh? Me encantó. Bueno, gracias. Gracias, Lau. Gracias por el interés, por el contacto, todo. Yo soy hiperagradecido a... Feliz día del periodista, atrasado. Ay, muchas gracias. Lo dije el otro día. Sí. Yo soy hiperagradecido de la posibilidad que dan los conductores, los locutores, los periodistas, en los medios, siempre cuando uno es... Es muy grande la palabra artista, ¿no? Pero cuando uno trabaja de manera independiente, ciertos proyectos, cuesta muchísimo más hacerlo llegar a la gente y dependen netamente, netamente de la voluntad del que está del otro lado. Si está la voluntad y la generosidad, uno lo puede compartir. Si no, solo se comparte lo establecido por reglamento y contrato, ¿se entiende? Entonces, no hay manera de competir contra los tanques. Claro. No hay manera. Se complica. No hay manera. Se complica. Pero bueno, nos damos una mano entre todos. Cristian, un beso gigante. Estamos en contacto, ¿eh? Ni hablar. Gracias a vos por la nota. Gracias a toda la gente de la radio. Para mí es un lujazo estar en la sien de azul. Así que les agradezco inmensamente. Los invito a que sigan escuchando Baila Conmigo en YouTube. Pueden ver el video. Y después, si les gustó, se la descargan en su playlist de lo que sea Spotify, iTunes, Claro, Música, TikTok. Está en todos lados. Está en todos lados. Está sonando acá también, ¿eh? Y que suene en la radio todos los días. Ya ahí estoy feliz. Que suene en la sien todos los días. Te mando un beso. Cuídate mucho. Suerte gigante. Saludos para toda Azul y cuídense. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos, ¿eh? Cristian, a lo mejor lo pasaba por este modo al pano.